¡Pillo! ¡Pillo! Pocurrí de manos Con mi dedito digo sí, sí Con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi piecito digo sí, sí Con mi piecito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este piecito se escondió Con mi cabeza digo sí, sí Con mi cabeza digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y esta cabeza se escondió Saco una manita, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra mano, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manos, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Estas son mis manos, estos son mis pies ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis ojos? ¡Aquí ya los ves! Esta es mi cabeza, esta es mi nariz Tengo dos orejas para oírte a ti No, 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 no Estas son mis manos, estos son mis pies ¿Dónde están mis ojos? Aquí ya los ves Esta es mi cabeza, esta es mi nariz Tengo dos orejas para oírte a ti CC por Antarctica Films Argentina